Hola José Luis, te voy a explicar cómo se regula el reloj porque seguramente es fácil que por el transporte se te desregule de aquí o bien manipulándolo en tu casa yo te voy a enseñar cómo se hace y así si algún día te pasa ya sabes cómo tienes que hacerlo bueno, el péndulo y la llave te la meteré en el cajoncito allí dentro por el otro lado y te voy a explicar cómo se regula, si ves el ruido que hace no hace un clic clac, clic que hace un clic clac, clic clac porque está desregulado si lo centramos así veríamos que aquí nos suena aquí y en el centro, con lo cual para que se se regule un poquito mejor lo fuerzas un poquito hacia allá y lo vuelves aquí y lo vuelves a poner otra vez ya vemos que clic clac, clic clac es más regular o sea que así estaría centrado si fuera hacia el otro lado sería lo mismo si estuviera hacia el otro lado sería llevarlo un poquitín más para acá hasta que se quedara centrado una vez que se queda centrado te das cuenta que el sonido es regular y no se parará porque si está descentrado hacia un lado o hacia otro tarde o temprano se parará y es muy fácil que cojas esto para moverlo y se fuerce con los dobles un poquito y se puede desregular así es muy fácil ya sabes cómo se regula y si algún día te pasa pues ya no piensas uy se me ha roto o se que ha pasado aquí es algo sencillo que puedes hacer tú bueno nada pues espero que te guste y que te llegue en condiciones gracias hasta luego